Una noche de fiesta hoy en San Carlos, para recibirlos a todos ustedes, 3.500 chicos de todo el país, de países vecinos, técnicos, entrenadores, padres, familias. La verdad que es impresionante ver esta multitud y los que van a llegar todavía mañana, saber que están representadas tantas provincias argentinas, tantos chicos, pero que atrás de cada uno de estos chicos, de cada uno de estos equipos, están los técnicos, están los entrenadores, están las familias, están las instituciones deportivas, que en cada pueblo, en cada ciudad de la Argentina, trabajan silenciosamente para darle la oportunidad a los chicos y a los jóvenes de participar en el deporte, de adquirir destreza en el desarrollo de una actividad deportiva, formar parte de equipos, formarse a lo largo de varios años en la disciplina que brinda el deporte, que no es solamente una actividad recreativa o de competencia. Hoy el deporte es fundamental en la formación de los niños y de los jóvenes. Y es fundamental, además, en la construcción de lazos, de vínculos sociales. Es a través de la práctica del deporte donde los chicos y los jóvenes adquieren la capacidad de trabajar con otros, de hacer equipo, de jugar con un objetivo común, de saber que se puede ganar o se puede perder. Y que siempre hay que volver nuevamente a la competencia para recuperarse de una derrota o para volver a intentar un nuevo triunfo. Así como ocurre en la vida, como ocurre en el desarrollo de las ciudades, de los pueblos y de los países. Así que lo que se aprende a esta edad en la práctica del deporte, en las instituciones, es realmente muy importante. Así que vaya mi reconocimiento y mi homenaje a los dirigentes, a los hombres como Del Colal, que ustedes le han rendido un reconocimiento recién, porque ellos son los verdaderos artífices de estos eventos, de estas actividades, los que imaginan que estas cosas son posibles, pero después ponen manos a la obra para poder concretarlo. Y hoy estamos viendo los resultados. Así que, felicitaciones al Club Argentino de San Carlos por esta iniciativa, de San Carlos Centro, a las autoridades municipales, a nuestro querido amigo Intendente Jorge Plasensotti, por el apoyo y por poner a este pueblo, a esta ciudad, en el lugar que corresponde como uno de los más pujantes, de los más progresistas y además de las ciudades más lindas que tiene la provincia de Santa Fe. Que disfruten de estas jornadas de fútbol, que haya triunfos, que haya amistad, que haya encuentro y que sigan practicando deporte como una forma de ser mejores y de superarse día a día. Yo estoy seguro que con triunfos o derrotas, aquí ganaron todos, van a ganar todos, se van a ir con un gran recuerdo de este paso por San Carlos, de este evento, de este argentinito 2018. Mucha suerte y felicitaciones. Como siempre, agradecemos a Dios porque nos ha regalado este día, a pesar de la bendición que nos dio hoy en la madrugada y nos asustó, como casi todos los años, pero luego sale el sol. Agradecer a todos quienes nos visitan y en nombre del gobierno de la ciudad de San Carlos Centro darle la más cálida bienvenida a quienes han recorrido muchos, pero muchos kilómetros. Agradecer también a todos quienes han puesto su granito de arena, que es mucho, para que todo esto sea posible y que vienen trabajando desde hace casi un año cuando finalizó la anterior. Sintetizar en un solo nombre, que es el nombre que corona este torneo, el de Del Cola, a todos los que colaboran para que esto sea posible. Agradecer la presencia del señor gobernador, que cumplió con su palabra de estar presente aquí en esta jornada. Agradecerle el acompañamiento permanente que tenemos a nuestra gestión municipal, que nosotros tratamos de retribuir también con nuestro trabajo y nuestras obras para el crecimiento de nuestra querida provincia. Y agradecerle, como bien lo dijo quien me antecedió la palabra, el aporte del gobierno provincial, que sumado a nuestro aporte del gobierno municipal y de la institución, nos están permitiendo llevar adelante la cancha de piso sintético para la práctica del hockey. Solamente decir que esperemos que esta jornada se desarrolle de la mejor manera, que todos convivan en nuestra ciudad, que casi se duplica la cantidad de habitantes cuando llega este acontecimiento, que la competencia sea con éxito, que sirva para confraternizar, que sirva para llevarnos buenos recuerdos, y que cuando regresen a cada uno de sus lugares, después de recorrer muchos kilómetros, lo hagan pensando en que han vivido jornadas maravillosas, conviviendo con el éxito de la competencia deportiva. Y ojalá que cuando regresen lo hagan de forma tal que tengan ganas para volver el año próximo y nosotros nos comprometemos a ser el próximo argentinito de la mejor manera para que sea superior este año. Gracias y buen regreso. Buenas noches, bienvenidos a esto que es nuestra fiesta, que esperamos durante todo un año. Agradecido a las autoridades que están acá presentes, al señor Gobernador, por un esfuerzo que tuvo que hacer en el día de hoy. Bueno, hoy la verdad que estamos felices de recibirlos a todos. Quiero pedirles que disfruten muchísimo, es algo que nunca se van a olvidar en la vida, y que lo van a poder transmitir a todas las generaciones que vengan. Gracias, disfruten, jueguen y a los familiares, disfruten de sus hijos, sean felices y suerte en los partidos. La pelota empezó a correr, ahora hay que jugar, nada más. Gracias. Aprovechando la presencia del señor Gobernador, es nuestra intención hacer notar la satisfacción que nos ha originado la asignación efectuada en el año 2017 del subsidio que ha permitido concretar el sueño de la cancha de hockey con piso sintético y obras anexas. Gracias por el apoyo recibido de parte del señor Gobernador y por el del Jefe de Gobierno de San Carlos Centro en las respectivas gestiones y posterior manejo de los desembolsos, además de otros aportes complementarios. Esperamos tener finalizada la obra antes de cerrar el año 2018. Lo recibimos con renovadas expectativas y deseos de compartir intensas jornadas deportivas que permitirán potenciar habilidades en nuestros niños y jóvenes para administrar con óptima efectividad los proyectos deportivos y recreativos en sus vidas. Me permito expresar que esta edición número 11 del Argentinito, del Club Atlético Argentino, lleva el nombre de un querido amigo y dirigente que nos ha dejado hace poco tiempo. Se trata de él, Guillermo Cola, a quien queremos recordar por su paso en la institución. Paso que ha dejado enormes huellas en la misma, habiendo trascendido como un conflicto dirigente que fue prácticamente, con algunas otras personas, el creador de este evento y su primer presidente en los días 24, 25 y 26 de octubre de 2008. Además, presidente de la comisión directiva de la institución en dos oportunidades en los años 1974 y 1982, fanático de la disciplina deportiva, fútbol, pero defensor a ultranza de los colores celeste y blanco en cualquier actividad y ámbito que debiera desarrollarse, vaya este homenaje póstumo a Edel y un agradecimiento a sus familiares que se encuentran presentes en este emotivo acto. Un evento de estas características no se organiza con poca gente e insume muchísimo tiempo y gran cantidad de personas están abocadas a tareas inherentes al mismo. Deseo agradecer no sólo el ingente esfuerzo de la subcomisión de fútbol infantil y su derivada comisión organizadora del argentinito. También aportan trabajo durante muchas horas de sus tareas habituales desde la gerencia de la institución, el personal administrativo, el personal afectado al departamento de comunicación y marketing, el coordinador deportivo y todo el personal del predio sobre calle San Martín a quienes le debemos en gran parte la presentación de las instalaciones que ustedes van a utilizar para desarrollar las actividades deportivas. Tampoco quiero olvidar de destacar y con gran satisfacción que la infraestructura en instalaciones deportivas que tiene nuestro club facilita en gran medida que se puedan desarrollar las actividades que demanda el evento. Estas instalaciones son un orgullo para nosotros y las ofrecemos para que se sientan a gusto en las mismas, las cuales también necesitan un complemento de otras instituciones para resolver el alojamiento de las delegaciones. El argentinito es de nuestro querido argentino y para desarrollar este evento a vuestra disposición se encuentran las comodidades que podemos brindar y que son destacadas permanentemente por la gente que nos visita. Después de lo expresado precedentemente, aún queda lo más importante para analizar y que refiere a lo que hoy son los verdaderos protagonistas de esta fiesta, las delegaciones de muchos puntos de nuestro país y del exterior, fundamentalmente los niños y jóvenes que van a ser los partícipes directos de esta gesta deportiva. Los eventos deportivos son programas que promueven la masificación y práctica en niños y jóvenes, buscando formar seres humanos integrales basados en los valores, la transparencia, el juego limpio y la cultura de la disciplina. La disciplina es el aspecto interactivo que propicia actitudes educativas que consolidan su cultura. El deporte es el alimento que limpia las impurezas mentales y físicas para que se proyecte en sus relaciones con la sociedad una conducta honesta. Quien practica un deporte cultiva su sentido para crecer como persona. Es importante la participación en actividades físicas de una manera que potencien los efectos beneficiosos inmediatos y a largo plazo de los participantes. Tales efectos se apreciarán en forma de un nivel de mayor aptitud física, mejor salud, una integración social más agradable y la satisfacción derivada de un buen rendimiento en las actividades individuales y de grupo. Para dar punto final, a esta reseña deseo recordar lo expresado por Nelson Mandela, el líder sudafricano que batalló por su país tratando de eliminar los enormes problemas raciales cuyas acciones en lo referido al deporte han quedado plasmadas en el trailer Invictus llevado a la pantalla cinematográfica en el año 2009. Decía Mandela, el deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas, tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales. Mandela era consciente de que podía unir a su pueblo a través del lenguaje universal del deporte. El deporte es venerado en todo el mundo como la actividad que une a las personas y a las naciones, inspira, da esperanza, enseña determinación y demuestra que cualquiera puede obtener resultados positivos. Por eso, queridos niños y jóvenes, profesores, autoridades y especialmente los padres, estamos invitados a vivir unas jornadas deportivas que permitan observar el deporte de una manera sana, creativa, que ayude a unir y no a disgregar. Juntos estamos invitados a trabajar en equipo. Es verdad también que habrá vencedores y vencidos. Entiendan que solo será a nivel deportivo, pero lo importante debe ser competir sin interferencias y demostrar las capacidades y aptitudes para participar de esta disciplina. El deporte puede transformar la sociedad si se desarrolla con alegría, entusiasmo, protagonismo y dinamismo en toda clase de actividades. Cada uno de ustedes tiene un equipo por el cual se vibra. Hay deportistas que nos inspiran. El deporte une masas. El deporte une masas.